¡Hey! Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido, tal y como yo lo había dicho el domingo, vamos a hablar sobre un add-on, sobre un script en realidad que sirve para GIMP que nos va a ayudar un montón en la construcción de mapas de normales o normal maps. Va a ser algo rápido porque solo voy a explicar cómo se baja, cómo se instala y cómo se ve. Ya una vez estemos acá, solo déjeme, vamos a ver, vamos a seleccionar digamos que este muchacho de acá. Bien, vamos a seleccionar esta imagen y vamos a hacer un mapa de normales a partir de acá, pero primero le voy a explicar cómo se baja, que es lo importante. Vamos acá, vea, registry.gimp.org, bla 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 bla, esta dirección pues la voy a poner en la descripción del video para que usted lo pueda bajar. Vea, cuando usted le da clic aquí, le voy a dar clic para que se abra en la otra pestaña. Vemos este maravilloso script de Python que nos va a ayudar a instalar, o bueno, este es en realidad el plugin para GIMP. Así que lo bajamos, hacemos save link as, le decimos a dónde, aquí, donde usted quiera, pues no importa. Y una vez estemos ahí, vamos a buscarlo, vamos a ir, acá tengo este, vamos a ir a, lo tengo en downloads y acá. Vea, aquí vamos a cambiar los permisos y lo podemos hacer pues a través de properties, permissions, o al menos yo considero que es mucho mejor hacerlo desde acá, hacer esto, vea. Este es el lugar en donde lo vamos a guardar, ya le voy a mostrar dónde, pero una vez que esté acá, le vamos a cambiar los permisos con esto, con el change mode. Le vamos a dar permisos para que se haga un archivo ejecutable, o sea, es un script de Python. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer. De acuerdo, una vez que hayamos hecho eso, usted obviamente, es más, de nuevo, usted lo va a hacer en donde esté su script de Python. Digamos que en este caso que lo tenemos ahí en downloads, podemos hacer precisamente así como estaba, downloads insanebump.py, ya. Entonces le damos enter y ahí le estamos cambiando los permisos, ya. Ponemos nuestro password y voilà. Ahí ya es un archivo ejecutable y luego esto lo vamos a mover, lo vamos a dar, o lo vamos a copiar si usted no lo quiere mover. Lo vamos a copiar a dónde, aquí. ¿Dónde estás? Aquí arriba, aquí arriba. GIMP 2.8, vamos a ponerlo donde dice plugins, lo vamos a pegar ahí. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a iniciar, vamos a iniciar GIMP. Yo ya lo tengo aquí y ya lo tenía instalado, así que no me sirve de nada tenerlo. Ahora, ojo, si usted utiliza Linux y no ve el directorio o la carpeta, como sea que usted le llame, de GIMP-2.8 porque está escondido. Recuerde, si usted ve un puntito es que está oculto. Como vemos, los archivos y directorios ocultos, control-h. Ahí lo escondí porque es control-h para esconder y volver a mostrar. Así que control-h para mostrar de nuevo y si usted se da cuenta, pues aquí está. Así que una vez ahí, pues usted busca la carpeta o el directorio que se llama plugins, pega ahí su archivo, su script de Python e inicia GIMP. Ahora, una vez que estemos en GIMP, solo venimos a Filters, buscamos Map. Y ojo, dentro de Map, si usted ha hecho exactamente lo que yo le dije, acá le va a salir Insane en lugar de Normal Map. ¿Por qué me sale a mí como Normal Map? Porque yo lo instalé a partir de acá. Yo utilizo Manjaro, que es también un fork de ARC, de la distro ARC y acá pues, Insane. Vamos a buscar acá en los repositorios de ARC y vamos a ver, es más, ya me recordé que yo lo busqué como Normal Map. Ahí está. Vea. Me lo instaló desde el instalador, desde mi gestor de paquetes. Así que por eso me sale con otro nombre. Si usted lo encuentra dentro de su gestor de paquetes, pues entonces no lo dude. Pero si no, es exactamente este proceso que le acabo de mostrar. Ahora, vamos a Normal Map. Aquí. Vea. Y este es el Preview. Entonces, la idea es, por supuesto, por supuesto, darle, usted va a escoger el tipo de filtro. Personalmente hablando, yo siempre utilizo el sobre el 3x3 y aquí es, digamos, el tipo de elevación que usted le va a dar sobre el eje Z. El sobre el 3x3 ya prácticamente lo hace por usted. Así que cuando usted le dé OK, ahí tenemos el mapa de normales. Obviamente esto ya lo podemos exportar como un archivo PNG. Idealmente pues un PNG. Y utilizarlo en nuestros, como parte de los efectos que le vamos a dar en Blender o en el software 3D de su preferencia. Eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Damas y caballeros, espero que les sea de utilidad. Si es así, si es así y es la primera vez que usted viene por acá, pues suscríbase. No le quepa duda. Más de algo de lo que usted ve aquí le va a servir. También si le ha gustado bastante y cree que le puede servir a alguien más, dele like, compártalo para que pues el conocimiento se vaya haciendo siempre más universal. También si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están aquí abajito en la descripción del vídeo y en el post de mi blog Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2, 12 en números, punto blogspot.com. Y finalmente, si usted se quiere convertir en mi benefactor, la dirección está al principio de este vídeo y también al final en donde le agradezco a las personas que ya son mis benefactores. Gracias, de verdad, infinitas gracias. Ustedes hacen que estos vídeos sean posibles semana a semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.